Que tal amigos de BDT, soy Richard Grunewald de nuevo y ahora les quiero platicar acerca del playtest que hice de una cuerda extraordinaria, una verdadera belleza, algo que realmente va más allá de lo que yo había utilizado antes, este es el nuevo híbrido que tenemos en Genesis, en el cual se combina Typhoon con tripa natural, la Typhoon en este caso es gris pero se puede tanto gris como color azul y la tripa natural es de color negro, la sensación que se logra en un encordado híbrido con tripa natural es otra cosa, realmente es otra cosa, muchos de nosotros nunca utilizamos tripa natural porque es muy caro, la verdad es que un encordado híbrido costaba 700, 800 pesos, aquí tenemos un encordado híbrido por 390 pesos, esto quiere decir que esta cuerda cuesta más barato que la Signum Pro Firestone que cuesta 400 pesos el encordado y la calidad y la sensación es muy superior a lo que van a encontrar con prácticamente cualquier otra cuerda en el mundo, pero la tripa natural, sea como sea, sigue siendo tripa natural y es una cuerda que tiene mucha viveza, mucha sensación, ahorita me van a ver en un video, van a ver que estoy utilizando la misma raqueta que ya he estado utilizando y probando en varios videos anteriores que es la Volk V8 Pro, se los recomiendo muchísimo, es una raqueta 18x20, 305 gramos, nosotros le pusimos plomo, entonces pesa más o menos 315 a 320 gramos, la sensación, el control, el manejo de la raqueta, realmente vale la pena que la prueben, si alguna vez tienen la oportunidad, pídanos un demo, tenemos oportunidad de mandarles demos y que ustedes las prueben, mientras tanto esta cuerda, que es no solo muy económica para hacer tripa natural, un híbrido de tripa natural, sino que la parte, la Typhoon que tiene 6 lados y es torsionada, te da un efecto extraordinario, tiene mejor durabilidad que la Loupower Ruff y también tiene fibras de aluminio igualito que la Loupower, pero este es un desarrollo mucho más moderno que la Loupower que es la que utiliza Federer, lamentablemente no tenemos el dinero para patrocinar jugadores tan grandes como Federer o Djokovic que utilizan la Loupower, pero si lo tuvieran, estamos seguros que les encantaría, cuando hubo dinero para patrocinar a Ivo Karlovich, esta es la cuerda que utilizaba, ahora en un híbrido, la sensación es otra cosa y es otro nivel de cuerda y es otro nivel de sensación, van a ver en los golpes que estoy generando en el video que están viendo, el poder que yo puedo generar, la sensación de como puedo meter muy buen efecto en mis golpes, como puedo generar más poder cuando es necesario, como cuando la bola viene profunda, la raqueta, la raqueta me ayuda que no me pese y las cuerdas me ayudan a poder generar muy buen spin y muy buena sensación durante los golpes, me gusta mucho que durante los rallies tenía muy buen control de la pelota, pero eso tiene que ver con la sensación, dado que la tripa natural nos da muy buena sensación, entonces uno puede tener mucho mejor control porque sientes muy bien la pelota y sentir muy bien la pelota tiene un valor impresionante o muy grande para cualquier jugador de tenis que realmente tome esto con seriedad, ahora lo interesante de la tripa natural es que es una cuerda utilizada por generalmente personas que tienen los recursos económicos para gastar tanto en una cuerda, pero lo bueno es que con el precio que nosotros estamos dando, le estamos dando la oportunidad a muchas otras personas de si poder utilizar un híbrido con tripa natural sin tener que gastar cantidades excesivas, por supuesto como es tripa natural se empieza a descarapelar un poquito y uno empieza a ver los filamentos como se empiezan a deshilachar, es totalmente normal, eso pasa en la tripa natural, en cualquier tripa natural y la sensación y calidad de la cuerda es extraordinaria, ya la probé varias veces, durabilidad perfecta, mantenimiento de tensión, la tripa natural es la que mejor mantiene su tensión en todo el mundo y esta cuerda Typhoon mantiene su tensión muy similar a la tripa natural, también está muy bien de tensión y de comodidad. Amigos, quiero que sepan que nosotros siempre estamos buscando como mejorar el tenis para ustedes, porque si ustedes disfrutan el tenis, bueno quiero que sepan que nosotros también lo disfrutamos mucho, entonces tratamos de siempre buscar las alternativas y soluciones que les ayuden a ustedes a disfrutar más el deporte del tenis, ahorita lo estamos logrando trayendo cuerdas alemanas de altísima calidad y de la mejor tecnología que hay en el mundo, lo estamos logrando trayendo raquetas de ingeniería alemana de una calidad extraordinaria, con materiales muy modernos, con sensaciones muy cómodas al brazo, que ayudan a no provocar codo de tenista y otras lesiones que muchos tenistas llegan a tener, y con cuerdas como esta realmente estamos llegando al siguiente tenis, traer tripa natural en un híbrido, en el precio que lo estamos haciendo, realmente vale mucho la pena para ustedes que lo prueben. Amigos de BDT estamos aquí para todo lo que necesiten y muchas gracias por ver este video.